Tu pareja te mintió, te engañó, te fue infiel, pero por el gran amor que tú le tienes a esa persona, le perdonaste. Él o ella prometieron no engañarte nunca más. ¿Te gustaría saber qué es lo que le ocurre a una persona infiel después de un tiempo que deja de ser infiel? Pues no te vayas de este video hasta el final. Si tu pareja te pidió perdón por la infidelidad, te prometió que iba a dejar de ser infiel y tú le perdonaste, de seguro tú tienes muchas dudas sobre esto y ha pasado un tiempo desde la última infidelidad y tú has visto un cambio. Esta persona te ha demostrado que ha cambiado, te da las contraseñas de sus redes sociales, te contesta siempre el teléfono, te da gusto en todo. Esto quiere decir que una persona infiel después de un tiempo se ha sanado y tú puedes ser feliz con esa persona. Cuando una persona infiel promete cambiar, promete dejar de ser infiel a su pareja, lo que ocurre es que te está mintiendo. Lo siento darte esta mala noticia, pero en el 99.9% de los casos una persona infiel te aseguro que no va a cambiar. ¿Y sabes por qué no van a cambiar? Porque no necesitan hacerlo. Les gusta lo que hacen y no tienen por qué dejar de hacerlo. Y tú en este momento te estás preguntando, pero ¿cómo puede engañarme si yo le doy todo, si yo soy una buena persona, tiene una relación maravillosa conmigo? ¿Por qué esa persona infiel busca algo más aparte de nuestra relación? Y es que mi querido amigo o amiga, la infidelidad es un vicio, es algo que les gusta a las personas. Deja de creer que una persona infiel es vacía, deja de creer que una persona infiel no tiene autoestima. La persona infiel disfruta mucho de salir con otras personas. Puede ser un hombre machista, puede ser un hombre acomplejado o alguien que simplemente quiere llenar su ego. O puede ser una persona que disfruta de tener sexo con todas las personas que pueda. Pero sea la razón que sea, porque esa persona es infiel, tú tienes que aceptar de que esa persona no va a cambiar porque tú se lo pidas. Y si te engañó, te fue infiel y tú quieres terminar la relación, es muy probable que esa persona haga lo imposible para quedarse a tu lado. Ir a terapias de pareja, promesa de amor eterno, promesa de fidelidad y comenzarás a ver muchos cambios que te ilusionarán, que te harán creer que esa persona cambió. Y por favor no cierres este video porque mi propósito no es hacer que las relaciones terminen, que las personas se divorcien. Simplemente te estoy hablando de una realidad muy dolorosa. La mayoría de personas infieles no cambian porque su pareja se los pide. No cambian porque ven sufrir a su pareja. En realidad las personas infieles son muy egoístas. Quieren ser felices, disfrutar de diferentes personas, de diferentes parejas, de diferentes relaciones al mismo tiempo y no le tienen un poco de consideración a su pareja. Por eso te digo que este comportamiento es muy egoísta. Ahora, ¿por qué los infieles prometen cambiar? Porque de seguro tienen algún tipo de interés con su pareja. Es por eso que tratar de entender a una persona infiel es una pérdida de tiempo. Las personas infieles son eso. Tú tienes que aceptar que esa persona es muy probable que siempre te engañe. Y cuando tú le perdonas estás cometiendo un grave error. Porque estás promocionando de que esa persona te vuelva a engañar. Le estás demostrando que tú no tienes autoestima, que tú no tienes amor propio, que tú no tienes valor y que le necesitas. No importa si le castigas una semana. Si tú dices, no le voy a hablar una semana para que aprenda. Esta persona puede ser que toda esa semana te esté rogando, te esté insistiendo. Luego tú le perdonas. Él o ella al final del día se van a reír de ti. Porque siempre te vuelven a engañar. Tú le vuelves a castigar unos días, unas semanas y al final vuelves con esa persona. Todo lo que tú haces no tiene sentido. Porque en el fondo tú demuestras que no puedes dejarle. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Te pide disculpas, te regala rosas, te hace promesas de amor. Tú le perdonas, vuelven y después de un tiempo vuelve a engañarte. Y así te vas a gastar toda la vida, mi querido amigo o amiga, al lado de una persona infiel. Si una persona infiel tiene que serle fiel a su pareja para que no le dejen, esa persona se está sacrificando. Esa persona se muere por salir con otras personas, se muere por chatear con otras personas. Pero sabe que puede ser que tú le dejes. Entonces tendrá que aguantarse, tendrá que fingir, tendrá que demostrarte que te ama. Pero en cualquier momento volverá su adicción, volverá su vicio y será feliz haciendo lo que le gusta. En ese momento tú te preguntarás, ¿por qué me volvió a engañar esta persona si me había prometido que no lo haría? Por eso, mi querido amigo o amiga, no hagas responsable a la persona infiel por el fracaso de tu relación. Cuando una persona te miente o te engaña la primera vez, te está demostrando que no te respetaba, que no te amaba y es ahí cuando tiene que acabar tu relación. Te vuelvo a repetir que a mí no me interesa que te divorcies, que las personas terminen sus relaciones, si no te estoy transmitiendo una dolorosa realidad. La mayoría de las personas infieles no cambian, no necesitan hacerlo. Lo que tú tienes que hacer es cambiar de pareja, porque al lado de una persona infiel, lo único que vas a conseguir es que te engañen todo el tiempo. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú tienes que tener amor propio, dignidad. Tienes que cumplir tu promesa de amor propio para nunca permitir una mentira o engaño de tu pareja. Lo que tú necesitas es una persona que te respete, que te cuide, que te sea fiel, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.